Baby tú, dulce como un caramelo Te alejas y siento que muero Contigo me siento en el cielo Y se me sube la nota Baby cuando beso tu boca Más adictiva que la mota No te cambiaría por otra, yeah Y se me sube la nota Baby cuando beso tu boca Más adictiva que la mota No te cambiaría por otra, yeah Nunca voy a olvidar aquella noche en el mall Después de una copa lo hicimos sin temor Primero fue odio y termino en amor Y todo lo que era oscuro se volvió color Y no había salida Te volviste amor de mi vida Ahora dice hasta luego se me cuida Que mañana se repite la salida Y no había salida Te volviste amor de mi vida Ahora dice hasta luego se me cuida Que mañana se repite la salida Y a todas sus amigas le comentan en mí Se recuerda clarito cuando la conocí Todo fue en una noche, en una fiesta, bueno en fin Que bonita se ve cada vez que postea un reel Y se me sube la nota Baby cuando beso tu boca Más adictiva que la mota No te cambiaría por otra, no te cambiaría por otra, yeah Cuando quieras me marca, me llama y nos escapamos Haberte conocido fue lo mejor, no fue en vano No volvimos uno cuando juntamos las manos Aunque a veces discutimos y ya luego lo arreglamos Vamos a comerte toda por la noche y por el día Me encanta todo de ti, tu locura y tu manía Somos diferentes y en la misma sintonía Siempre te viste y ya estamos juntos, qué ironía Y no había salida Te volviste amor de mi vida Ahora dice hasta luego se me cuida Que mañana se repite la salida Y no había salida Te volviste amor de mi vida Ahora dice hasta luego se me cuida Que mañana se repite la salida Ey, ya tú sabes quién yo soy Kevin Paredes Díselo Choc De Master Estudio Kevin on the beat, yeah Y se me sube la nota Baby cuando beso tu boca Más adictiva que la mota No te cambiaría por otra, yeah Ay ya Ay ya Y andando Y certos Y Y Y Y Y Y Y